Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magibloteca. Estoy en shock, estoy en shock porque esta noche ha llegado la noticia más importante, más impactante, más espectacular y menos esperada de la historia de Magick Arena. Llevamos tantos meses quejándonos de tantos problemas, de falta de desarrollo, de cosas en el juego, y de repente, durante esta noche, enciendo el ordenador, o sea, por la mañana temprano lo enciendo, y digo, ¿qué ha pasado aquí? Aquí, fiesta posterior de Game Awards, vale, o sea, es decir, los Game Awards son un evento en el cual dan premios a los videojuegos y tal, y bueno, están celebrando el final, ¿no? No habían avisado de nada, de repente salta esto, o sea, yo me levanto, entro en Twitter por la mañana a la primera hora y digo, ¿pero qué está pasando aquí? Y digo, vale, mira que bien, regalan sobres, ¿vale? Son sobres de, ojo, ¿eh? Sobres de Eteros, ¿vale? Un sobre con la primera victoria, dos sobres con la segunda victoria, tres sobres con la tercera victoria. O sea, hasta ahí bien, el evento es gratuito, no tienes que pagar nada por él, le das a inicio, ya puedes elegir el mazo, eliges el mazo, que es uno de estos dos mazos preconstruidos que te vienen aquí, el que tú quieras, ¿vale? Uno de los dos, y puedes jugar todas las partidas que quieras. Y dices, vale, genial, los sobres no los vas a poder abrir, lógicamente, hasta que salga Eteros oficialmente, que creo que es 16 de enero aproximadamente, no sé si la fecha es oficial o definitiva para Magic Arena, pero por ahí andará, y queda más de un mes, ¿vale? Queda más de un mes para poder abrir esos sobres. Entonces, esto no es algo fuera de lo normal, ya se ha hecho tres veces lo de regalar sobres, porque sí, para tener una nueva colección, tres sobrecitos, de alguna u otra manera, así que, bueno, pero genial, un regalito de tres sobres, estamos contentos. Pero es que dices, venga, va, vamos a ver, inspeccionar los mazos del evento. Ah, genial, mira, ya puedes ver las nuevas cartas de la próxima colección. Algunas de ellas, claro, Asiok y Elspeth, que son los dos nuevos Prince Walkers, que van a sacar, bueno, nuevos, entre comillas, son viejos, conocidos, y entras en el mazo de Elspeth y dices, a ver, a ver, a mí, mira, aquí está, ¿dónde está la Elspeth? Dices, mira, ah, aquí está la Elspeth, Elspeth Nemesis del Sol. Casualmente, esta carta se filtró hace ya muchos meses, bueno, hace un par de meses prácticamente se filtró y ya la habíamos visto. Que bueno, es un Prince Walker que está gracioso, ¿eh? Este por cuatro entra con cinco contras de libertad, pero todas las habilidades que tiene son de menos, de menos, quitar contadores, ¿no? Menos uno da más dos más uno a dos criaturas objetivo, que está muy bien. El menos dos crea dos tokens uno uno, que también está muy bien. Y el menos tres gana cinco vidas, que es quizás la más floja de todas a priori, ¿vale? Pero tiene una habilidad que se llama Escapatoria, que quiere decir que cuando está en el cementerio la puedes jugar pagando seis de mana y exiliando otras cuatro cartas del cementerio, lo cual está bien, quiere decir que es rejugable. Es rejugable desde el cementerio en múltiples ocasiones, todas las veces que tú quieras. Ah, mira, qué bien, qué bien. Ah, mira, ¿pero qué es esto? ¿What? Decreto de justicia. Esta es mi reacción, mi experiencia cuando abrí este evento y este mazo. Decreto de justicia, anda, mira qué bien. Han metido una carta antigua, otra carta más antigua. Supongo que no se quedará luego en Magic Arena, solo será para este evento, pero es como las 20 cartas extras que sacaron estas de Historic, ¿no? Esas 20 cartas que puedes comprar con un pack de 3.400 gemas o gastando comodines. O sea, es decir, se han molestado en programar para este evento cartas antiguas que no están en el juego. Porque, por ejemplo, veo aquí la piedra mental y digo, sí, la piedra mental ya estaba programada. Pero esto no. Decreto de justicia es una carta muy, muy, muy buena. Tiene habilidad de ciclo, que es una habilidad muy chula y tal. Y dices, bueno, sí, aquí cartas que ya conocemos, M19, Treno del Drain... ¿Qué? ¿What? Y aquí es cuando dije, ¿What? ¿Qué es esto? ¿El Sol Ring? ¿Cómo que el Sol Ring? ¿El Ananillo Solar? Y yo dije, no puede ser. ¿Qué es esto que hace aquí? ¿Han pedido una Ananillo Solar? Y entonces ya dije, no puede ser. ¿Por qué? Y digo, ¿Espada de Fuego y Hielo? ¿Cómo? ¿Pero cuántas cartas no se han metido aquí? Y entonces ya me pongo a repasar y digo, vamos a hablar desde el principio. Desde el principio empiezo a leer y digo... ¿Mox Perla? ¿El Mox Pearl? Nunca ha estado doblado oficialmente al castellano. Es la primera vez que doblan oficialmente esta carta al castellano. Si no contamos Sandalar, ¿vale? Si no contamos el famoso juego de los noventa Sandalar. Es la primera vez que traducen esto al castellano jamás. Porque es de una tradición tan antigua que jamás se ha editado en español. Y luego dices... Black Lotus, el loto negro. Increíble, bleh. Claro, entonces si me pongo a repasar otra lista... Es que es increíble. Ahora, Swords to Plowsers. Espadas en guadañas. O sea, Black Lotus, Mox... Swords to Plowsers... A ver qué más. Anillo Solar, bueno, Sol Ring... Creo que... O sea, creo que va a ser muy difícil que digamos loto negro. O sea, si ya sabéis que en este canal siempre digo... Black Lotus... O sea, perdón, siempre digo todas las cartas en español. Siempre, vale, todas, todas. Pero es que loto negro, una carta que llevamos 26 años llamando Black Lotus... Voy a llamarla ahora. Loto negro no me sale, va a ser muy difícil. O Swords to Plowsers... Las espadas en guadañas. Bueno, esa sí porque sí que se ha dicho en español muchas veces. Pero Sol Ring... ¿Anillo Solar? ¿Alguna vez voy a decir Anillo Solar en lugar de Sol Ring? Uf, qué difícil. Vamos a ver qué más han sacado, ¿eh? No he visto el listado. Es que solamente he visto estas cartas, las que os he mencionado, las que he visto tal. Y no he leído nada más. Y digo, a ver qué más tiene este mazo, ¿vale? A ver qué más nos encontramos que sea una sorpresa antigua. Esto es de Eteros. Ah, mira, esta es una de las nuevas cartas de Eteros. Daxos, bendecido por el Sol, por dos blancos. Es un 2-0. Esta carta no la he visto. Ojo, fijaos en el texto. O sea, en el tipo de carta. Criatura, encantamiento, legendaria, ¿vale? Semidios. Lo pone aquí, si lo miráis arriba, en el recuadro negro que acompaña a la carta justo a la derecha, arriba a la derecha. Semidios de tipo de criatura, ¿vale? Vale, tiene la habilidad de bocear una blanca. Es que no. Es que que gafe. Está habiendo problemas de conexión, o al menos yo los estoy teniendo desde que lanzaron la actualización ayer por la tarde. Ah, bueno, hay otra cosa de actualización que no he mencionado, que es la lista de amigos, pero que ahora la mencionamos. Vale, perfecto, no ha pasado nada. No hemos perdido nada, estábamos con el mazo de Elspeth. Vale, uy, qué susto, casi me ha dado mi infarto. Digo, seguro que se me estropea el vídeo ahora. Vale, Daxos, entonces. La resistencia es igual a tu devoción a blanco, ¿vale? Devoción es el número de costes blancos que tengas en los permanentes que tú controlas. Solamente con que tengas el Daxos en juego, como cuesta doble blanco, ya su resistencia es 2, y de ahí para arriba. Así que bien, por 2 es un 2-2 como mínimo, como mínimo. Siempre que otra criatura que controlas entra al campo de batalla o muera, ganas una vida. Vale, pues está muy bien. Está muy bien, muy bien, de hecho. Está muy chulo. Lo que pasa es que es legendario, ¿vale? O sea, no puede tener más de uno en juego. Pero es muy buena carta, muy buena, muy interesante. Yo creo que es jugable en construido. Bueno, que sea encantamiento no significa nada más que cartas que digan, destruye un encantamiento, la destruyen. O cartas que digan, recuperas un encantamiento del cementerio, la recuperan. Quiero decir, es solamente como un extra, va a ser una ventaja para unas cosas y una desventaja para otras, ¿vale? Así que las criaturas de encantamiento, pues simplemente son eso. Vamos a ver si hay alguna otra carta de antiguo. Refugiar de Odisea. Esta colección, el simbolito de esta colección, es Odisea. ¿Vale? La criatura de adjetivo de Odisea gana protección contra el color de tu elección hasta el final de tu uno roba una carta. Estas cartas no van a estar luego en Magic Arena, ¿vale? Así que no hace falta que me emocione tanto. Porque este simbolito, el simbolito que veis ahí en el año solar, por ejemplo, que no lo he comentado, es Vintage Masters. Vintage Masters es una colección que sacaron hace unos años para Magic Online. Vale, os han cogido el símbolo de otra colección que ya salió hace tiempo en Magic Online. Le pasa lo mismo con el Mox Pearl y con el Loto Negro, ¿vale? La Source 2 Plouses, por cierto. Mira, Source 2 Plouses también utiliza el simbolito de Vintage Masters porque estaba en esa colección. Han cogido el simbolito de Magic Online y lo han sacado aquí, por ejemplo, como es algo provisional para unos días. Lo que dure este evento, ¿no han dicho cuánto va a durar? O sea, no hay información al respecto. Voy a comentaros en este vídeo todo lo que sé y también quizás me he precipitado al ponerme a grabar, pero es que estaba súper emocionado. Mira, esta carta es de la nueva colección, de Teros. Este simbolito es el de Teros, Beyond Death, la próxima colección que sale ahora en el 16 de enero, ¿no? Por un color blanco, exiliar artefacto o encantamiento objetivo. Vale, o sea que vuestras criaturas, encantamiento, van a morir con este tipo de hechizos, ¿vale? Esta carta no es mala, no es mala, lo que pasa es que es conjuro. Por tanto, yo prefiero siempre un desencantar que destruye en lugar de exiliar. Pero ojo, exiliar a veces es útil porque destruir no puede destruir criaturas indestructibles, pero esto sí exilia criaturas indestructibles. ¿Vale? Esa es la ventaja. Esta también es de la nueva colección de Teros. Por dos, destello más uno más dos a la criatura encantada. Vale, pues un encantar malo, un aura... Bueno, tiene destello, no es mala del todo, para limitado es un buen truquito, pero vale, para construir no va a ser jugable. La cruzada, este símbolo de colección... Cruzada es una carta también legendaria de Magui de toda la vida. Este símbolo de colección tiene pinta... No recuerdo cuál es, ¿vale? Pero tiene pinta de ser algún duel deck o algo por el estilo. Un producto que sacaron hace años en Magic Físico con cartas para montar un mazo. No me acuerdo exactamente, un mazo preconstruido, básicamente era. Bueno, no es importante. Las criaturas blancas lo tienen más uno, más uno, ¿vale? Un encantamiento muy, muy querido, ¿vale? Piedra mental, que la sacaron hace poquito en Historic Anthologies, ¿vale? Ya está en Magic Arena, se puede jugar en Historic. Pero este simbolito en particular, el libro abierto, es de Viento Ligero. Es de Weatherlight. Una colección que salió, yo que sé en qué año, en 96 puede ser, o por ahí hace muchísimos años, ¿no? Vale, seguimos. Solamente me voy a parar si veo algo que... Mira, esto es de la Teros original. Teros salió hace unos años. Y en una colección que también, pues, tuvo mucho impacto porque tuvo mecánicas muy chulas, ¿no? Pues esta carta es de Teros, ¿vale? Ya salió, la vamos a tener en estos días y lo que dure el evento y luego ya, pues, desaparecerá, supongo. Por tres. Un dos dos que daña primero... Perdón, daña dos veces con la habilidad de heroísmo. Siempre que lances un hechizo que haga objetivo al héroe de leyendas, pon un contador más uno más uno sobre el héroe de leyendas. ¡Uh! Habrá que volver en... Esto va para el mazo de pluma, ¿vale? Habrá que volver a intentar el mazo de pluma. Siempre que lances un hechizo que le hace objetivo a este bicho, a esta criatura, le pones un contador más uno más uno. Pues para un mazo de... De... Claro, pero digo, es que... Ojalá, pero es que no la van a sacar. O sea, no creo que ninguna de estas cartas se vaya a quedar en Valleca Arena. Esta, podrían reeditarla en el Teros Billion Death que vamos a ver ahora dentro de un mes, pero no lo creo, ¿vale? Pero si se quedas en estándar esta carta, si la sacasen de verdad oficialmente finalmente para Magic Arena, para el mazo de pluma, que no es el caso, no es el caso. No me voy a flipar con cosas que no van a ocurrir, ¿vale? La espada de fuego y hielo, como decía. Las espadas... Esta es una de las originales, ¿no? La espada de fuego y hielo. Las espadas fueron grandísimas cartas durante muchísimos años. Dominaron estándar, extendido, modern, legacy y tal. Ahora ya están más de capa caída, pero aún siguen siendo muy buenas cartas. Equipos, son equipos, pero muy buenos, claro. Más dos, más dos, protección contra los dos colores a los que hace referencia. O sea, fuego y hielo, pues rojo y azul. Y además con dos habilidades, una relacionada con el rojo y otra relacionada con el azul. La habilidad con el rojo es dos daños a cualquier objetivo y la azul robar una carta. Cuando hace daño a la criatura. Bestial, claro. Sobre todo, especialmente contra mazos rojos y azules, claro. Esta es nueva, del próximo Teros. Heroína de los vientos. Por cuatro, es uno, no cuatro, vuela. Siempre que dances un hechizo que haga objetivo a la heroína, gana más uno, más tres, hasta el final de turno. Mira, pues la mecánica esta de que obtengan buffos, obtengan mejoras, obtengan potenciaciones las criaturas cuando les haces objetivo con hechizos, va a estar también la de nueva Teros. Así que esta carta que os he dicho hace un ratito, que iría guay en el mazo de pluma, pero que es de la antigua Teros, ese simbolito es del Teros original, no va a estar en este Teros Billion Death, salvo que indiquen lo contrario. Me estoy quedando sin batería en los cascos. Bueno, pues esta gana más uno, más cero cuando haces objetivo con un hechizo. Para el invitado está graciosa, no creo que sea muy buena tampoco. Y el Spez, que ya lo hemos comentado, Nemesis del Sol, del aproxima Teros. Vale, el decreto de justicia, una carta increíble. Cuando la ciclas, puedes pagar X y pone X, X contadores más o no más, o sea, X tokens uno, uno, soldado blancos, es una carta buenísima, ¿vale? O puedes jugarla como conjuro, pagando X, X y 4, pone X, que otro es de ficha ángel blancas 4-4 con la habilidad de hablar. Normalmente siempre se cicla esta carta, la ciclas con 10 de maná y pones 7-1-1. Sin embargo, con 10 de maná, pagando el conjuro, no robarías la carta del ciclo y pondrías 3-4-4. Una carta muy buena en cualquier caso, en su día se jugó muchísimo. Vale, ¿de las tierras? A ver, ¿alguna sorpresa en las tierras que no las he mirado? Vale, nada, este es el mazo blanco de Elspe. Vamos a ver el mazo de Asiok, espero no quedarme sin batería. Ah, bueno, podría hacer lo siguiente, siempre tengo un cable USB por aquí pulando. Me daría mucha rabia quedarme sin batería en los cascos, más que nada por la costumbre de tenerlos siempre puestos. Vamos a ver qué nos trae el mazo de Asiok, ¿vale? Ya veis aquí, bueno, vamos a pasar a Asiok, ya que es el mazo de Asiok. Asiok, inspiración de pesadillas, esto es nuevo, lo publicaron ayer. Y es mítica, ¿vale? De la próxima colección, Plainswalker Legendario. Por 5, entra con 5 contadores de dealtad. Con más 1, pone una criatura 2-3, que siempre que ataque o bloquee, exilas las dos primeras cartas de la biblioteca del oponente, ¿vale? Es para dequear, digamos. Bueno, por más 1 pone un 2-3, o sea, entra con 6 contadores de dealtad y pone un 2-3 en mesa. Está bastante bien. Por menos 3, regresa el permanente objetivo que no sea tierra a la mano de su propietario. Es muy bueno, o sea, puede subir cualquier permanente del oponente o tuyo, o tuyo, que no sea en tierra, pero luego ese jugador tiene que exiliarse una carta de la mano. O sea, que si te lo haces a ti, te vas a hacer daño el descartarte algo de la mano. Bueno, descartar no, exiliar de la mano, que es lo mismo, casi, pero peor. Peor no, peor para ti, mejor para el oponente. O sea, es mejor, vamos, en general. O al oponente, está muy bien, ¿vale? Sollas ventaja de cartas con menos 3. Y por menos 7, puedes lanzar 3 cartas exiliadas boca arriba, que hayan sido exiliadas, que se vean, quiero decir. Boca arriba quiere decir simplemente eso, que se hayan visto sobre la mesa boca arriba o lo que sea, o que se hayan exiliado de alguna manera, pero que hayan sido vistas al exiliarse. Porque hay algunas cartas que dicen exiliada boca abajo. Pues esas cartas no podrías jugarlas con Asiok, ¿vale? Simplemente eso. Hay algunas excepciones, por ejemplo, el ladrón de cordura, ¿vale? De gremios de Ravnica. Búscadlo si queréis, para leerlo si no sabéis de lo que hace. Y, vale, puedes lanzarlas sin pagar sus costes de mana. El menos 7 es muy poderoso y llega muy pronto, ¿vale? En dos turnos tienes 7 contadores esto y al tercer turno puedes activar su habilidad. Está muy bien, muy poderoso, me gusta bastante. Creo que es muy buena carta. Y es muy buena sin ponerle coste 3, como a Oko. O sea, es que si esto hubiese sido a Oko, le habrían puesto coste 3 al Asiok. Inspiración de pesadillas por 3, entra con 5. Es que es lo mismo, ¿vale? O sea, habría sido de ese... Oko era del calibre de esta carta, pero costando 3. Algo parecido. Bueno, muy buena carta en cualquier caso, me gusta. Y equilibrada, ¿no? En cuanto al coste, ¿vale? Ojo. Mox de Zafiro. Mox de Zabache. Antes vimos el Mox Perla y... Y no sé si vimos otro Mox. Bueno, aquí tenemos dos Moxes distintos, ¿vale? El negro y el azul. Antes vimos, creo que fue el blanco. ¿Y el otro? ¿Vimos otro? No estoy seguro. Bueno, no me acuerdo ya de esa, ni me acuerdo. El Black Lotus también está en este mazo para compensar. Eidolón de la filosofía. Esta es nueva de la colección Teros. Por 1 es 1 o 2, criatura de encantamiento, pagando 7 y sacrificándolo robas 3 cartas. No es mala esta carta, no es mala en absoluto. No sé si me van a bloquear el vídeo por esta canción. Es que es un poco ofensiva. Es un poco ofensiva. Voy a pasar de canción. Bueno, va. Es que me he bajado una lista de reproducción de canciones sin derechos de autor con voz, porque la mayoría de ellas son sin voz y estas con voces, ¿no? Con rap o lo que sea y tal. Y uff. Vale, no es mala esta carta para construido incluso, ¿vale? ¿Algún mazo? Nada, lo que pasa es que no la necesitas. Para limitao está muy bien, ¿vale? Para limitao es muy buena, pero para construido, nada. Es que no vas a exponer una carta con la que vuelves... Nada, nada. Pero no está mal de todo, ¿eh? Ancestral Recall. Recuerdo Ancestral. Le han puesto el nombre en español. Recuerdo Ancestral. Ancestral Recall. La mejor carta de la historia de Magic. Para mi gusto es la mejor incluso por encima de Black Lotus o Time Walk o los Moxes. El Recuerdo Ancestral. No. Oh. No me puedo decir el Recuerdo Ancestral nunca en mi vida. El Ancestral Recall. Por un azul, a velocidad instantáneo, robas tres cartas. Solo por esta carta, el mazo de Asiok es mejor que el mazo de Elspez, ¿vale? Así que me imagino que habrán compensado y el mazo de Elspez tiene mejores cartas en general para compensar que este mazo tiene el Ancestral. El Ancestral es mejor que cualquier otra carta del juego. Y bueno, si me quieres decir... No, yo creo que el Black Lotus es mejor que el Ancestral Recall. Vale, te lo compro. Puede ser, es opiniones, ¿vale? Son gustos. Pero los dos mazos llevan Black Lotus. Pero el otro mazo no lleva Ancestral Recall. Así que lo habrán compensado con cartas mejores en general. Por un azul instantáneo robas tres cartas. El jugador objetivo roba tres cartas. Puedes matar al oponente también, ¿vale? O sea, puedes hacerle robar si quieres. Vale, voy a parar no solamente en las cartas que sean nuevas o que sean antiguas. Las que estén ahora actualmente ya en Magic Arena, en Standard o en Historic... No, las voy a comentar. Ey, esta es de M14. La cuchilla fatal no está... O sí, la cuchilla fatal está, creo. Esta la han sacado de M14 hace unos años. Pero creo que es de M19 también. Creo que ya estaba en Magic Arena, ¿verdad? La cuchilla fatal. Destruir el objetivo que no sea negra. No estoy 100% seguro. Ya no me acuerdo de todas las cartas de M19. Mira, esta es nueva. Opresión del Senegal. De Teros Billón. Saldrá dentro de un mes por dos. Encanta a una criatura y le da menos tres, menos tres. Muy buen Removal. Este Removal es bueno. Bastante majete. Ya lo veréis como algo se juega. A ver, es equivalente al desfigurar por un mana más. Hace uno más. Hará falta esta carta si hay muchas criaturas que aguantan tres, ¿vale? Igual que esto hace falta si hay muchas criaturas pequeñas. Eso ya depende de cada colección. No depende del formato. Vale, esto ya estaba en M19. Vale, esta es nueva. Final inevitable. Encantar criatura por tres. Al comienzo de tu mantenimiento, sacrifica una criatura. Vale, o sea, es decir, es una anticriatura. Va a matar cualquier criatura, pero tiene una desventaja. Que el oponente puede elegir sacrificar esa criatura u otra. Así que la anticriatura es malo. Yo lo veo malo incluso, paralimitado. O regular. Esta es de la Teros original. Por tres, adivinas dos, luego robas dos cartas, pierdes dos vidas. Lectura de huesos. Un conjuro. Solamente cuesta tres de mana. Está bastante bien. Es jugable. No sé si estoy en construido. Va a haber hueco. Va a tener hueco, pero vamos. ¿Veis? Esta carta es una de las mejores cartas de la Teros original. Porque lo que pasa es que a día de hoy en estándar han salido cartas tan buenas que son mejores que esta. Por tres, instantáneo, destruye la criatura, pero en su propio objetivo. ¿De acuerdo? A día de hoy tenemos el Ginetomicida, que es mejor que esto. Es mejor que esto porque hace lo mismo, pero además lo puedes jugar luego como criatura 2-3 con vínculo vital. Y también teníamos el año pasado el Desprecio de Brasca, que era por cuatro, pero ganabas dos vidas al jugar hechizo. Entonces, bueno, han salido cartas, digamos que al menos tan buenas como esta, como es la Ginetomicida que tenemos en este estándar de este año. Y el que teníamos en el estándar el año pasado, que era igual, pero costaba cuatro y ganabas dos vidas, ¿no? Tan buenas como esta, digamos. Yo diría que son parecidas. Esta carta no creo que vayan a sacarla, ¿vale? Es solamente una carta que han lanzado, pues bueno, como recordatorio. ¡Magia de control! ¡Eh! La magia de control, de control magic. Una carta muy querida en sus tiempos. Se jugaba muchísimo en los mejores mazos del juego. Es un encantar criatura y controlas la criatura, robas la criatura del oponente. Bueno, pues una carta muy buena. El logo es de Vintage Masters, pero esta carta yo diría que está desde alfa, ¿verdad? Desde la primera edición de Magic está el control magic. Yo diría, no recuerdo que haya salido después. Esta es nueva. Vaciar la memoria por cuatro, un counter. Un counter contra este lechizo objetivo y luego adivinas dos. Un counter flojete, flojete. Bueno, cuesta cuatro. Si hubiese costado tres, todavía. Pero costando cuatro. Vale. Estoy deseando empezar a jugar ya con estos dos mazos. En el vídeo de hoy, como estoy alargándolo mucho con comentando y tal, no voy a jugar los mazos, ¿vale? Os voy a comentar ahora. No hemos terminado, ¿vale? O sea, cuando comente este mazo hay más cosas. Tengo más cosas que enseñaros. Que son de Magic, quiero decir. Señor Espectral de la Amnesia. Por cinco es un cuatro, cuatro. Por cierto, esta carta es de Shadowmore, de Paramos Hombrío. Ese simbolito que veis ahí es de Paramos Hombrío, Shadowmore. Bueno, por cinco. Este es uno de los avatares. Había... Creo que había cinco avatares en esta colección. O diez. En total había diez. No sé si los cinco eran de esta colección y los cinco de la siguiente colección. Los otros cinco, quiero decir. Y... O diez eran de esta. Pero, vamos, había cinco avatares o diez avatares en esta colección. De colores híbridos. Cinco colores híbridos. Algunos de ellos eran buenos. Se han llegado a jugar algunos de ellos. Y otros malos. Este era de los malos, creo. Yo no creo recordar que este se jugase nunca. Pero, bueno. El Señor Espectral de la Amnesia es imbloqueable. Siempre que haces en el combate a un jugador, ese jugador muestra su mano y le quitas la carta que tú quieras de ahí. La exilias. Bueno. Pues por cinco es un 4-4 imbloqueable que tiene una habilidad de descartar cartas de la mano del oponente. ¿Vale? A ver si hay algo en las tierras. ¡Eh! ¡Eh! ¡Tierra doble! Esta es un mar subterráneo. El Underground, sí. Nunca lo había visto en español. Bueno, sí. Lo mismo que os decía antes. En Shandalar sí que está doblado en español el juego. Y sí que hemos visto algunas de esas cartas dobladas. Y de hecho esta carta está doblada en español en el Shandalar o el Black Lotus o el Ancestral Recall. Pero oficialmente en un juego que no fuese Shandalar, digamos, controlado por Wizards. Bien controlado. Nunca había visto el nombre de mar subterráneo. ¿Vale? Tierra doble. Cuenta como isla. Cuenta como pantano. Sin pelas. No hay que pagar dos vidas para que entre enderezada. Estas son las tierras dobles originales. Las mitiquísimas, queridísimas, legendarísimas tierras dobles. Han sacado azul y negra. Me ha hecho mucha ilusión verlo. Porque son cartas que han hecho historia al nivel del Black Lotus o del Ancestral Recall. En realidad hoy tenemos una similar a esta. Pero hay que pagar dos vidas para que entre enderezada. Esta es a pelo tal cual. O sea, entra en juego enderezada directamente. Cuenta como isla. Cuenta como pantano. Y da azul y negro. Con el dibujo feote. El dibujo feote de Vintage Masters. ¿Vale? Sin pelito de corrupción, como os he dicho antes. Igual que el dibujo del Lotus es el de Vintage Masters. Los dibujos feotes. Ya podrían haber puesto los originales. ¿Qué les habría costado? No quieren hacerlo por respetar a los coleccionistas. Yo creo que es por eso. Porque si no... Vale, pues mira. Aquí en las tierras sí que había algo. Vale, vale, vale. Pues hay otra cosa. Voy a quitar la música que os he dicho que he puesto de chunga esta música. Voy a quitar esto y os voy a mostrar otra cosa más que no he visto. Va a ser mi videoreacción a algo muy importante. Han sacado el tráiler oficial de Teros Villon Death. Y no lo he visto, ¿eh? No lo he visto. Eh, lo tengo medio empezado. Así que vamos a verlo juntos. Vamos a hacer la videoreacción. Voy a subir el volumen para que os oiga bien. ¿Vale? Así que me voy a callar y lo vamos a ver juntos. No quiero hablar. Porque no suelo oír bien. Pero... Muy bien la animación. Creo que han mejorado este apartado. ¿Verdad? Respecto a... El Rey y... Huertas Park. Me gusta más. No sé si es más calidad. No sé si me gusta más. No sé si es más calidad. No sé si me gusta más. ¿Qué? ¡Guau, qué terror! ¡Mola! Seriedad y oscuridad después de lo del drein. La galletitita. Ah, bueno, estás en el espejo entonces. Claro, no había caído. ¡Wow! ¡Wow! Me ha gustado, me ha gustado mucho, me ha gustado mucho, me ha gustado mucho, no es a vosotros, pero a mí me ha gustado mucho la animación, la calidad, la seriedad, la oscuridad y tal, muy bien, muy bien. A ver, la grada de la chispa, el trailer también fue bastante oscuro y tal, pero no tanto, no tan oscuro, realmente este chungo realmente es muy serio, muy feote, muy oscuro, muy de verdad como tienen que ser las cosas. Vale, voy a quitar el volumen de las cosas que no me he dado cuenta. Y bueno, pues no sé, ya veis, o sea, la cosa está que arde, ¿no? O sea, ya tenemos, por cierto, el famoso Brawly Days, no lo juguéis, ¿vale? No paguéis 10.000 de oro o 2.000 gemas para poder jugar Brawl, ¿vale? O sea, Brawl se puede jugar únicamente los miércoles, se han sacado este evento de Brawly Days, que es lo del parche de ayer. Os voy a comentar lo del parche de ayer, que hay más cosas, es que este vídeo es larguísimo. Os voy a comentar el tema este, yo voy a cambiarme la pantalla, ahí estamos, el famoso Brawly Days este, con la carta que regalan de Ries, te regalan Ries de Redim, ¡Ey! ¿No está en español? Ah, sí, vale, en la carta en pequeñitos sí que está en español, Ries el Redimido, que es una carta, bueno, pues una carta también de pánamo sombrío, ¿vale? De Shadow Moor, que hemos hablado ya hace un ratito, legendaria para Brawl, pero también es legal en Historic. La vais a poder conseguir de dos maneras, o pagando este chantaje de 10.000 euros o 2.000 gemas para tener a Ries, o gastando comodines, ¿vale? Tenéis los comodines, los gastáis en Ries de Redim y listo, ¿vale? Ya digo, no merece la pena. El evento dura hasta el 16 de enero de 2020, ya sabéis que Brawl se puede jugar únicamente los miércoles, ¿vale? Pero si pagas este rescate, este chantaje, este secuestro, ¿no? Si pagas el tema este, pues puedes jugar en cualquier momento con la gente, no lo pagáis porque no merece la pena. No voy a pinchar en la lista... Venga, sí voy a pinchar en la lista de amigos, ahora os la muestro. No quería pinchar en la lista de amigos porque supongo que va a aparecer mi código, sinceramente, y no quiero que lo veáis. No quiero que lo veáis porque me vais a volver loco mandándome solicitudes de amistad. Y no quiero solic... Voy a empezar a rechazar todas las solicitudes de amistad que me lleguen porque el tope son 200. No es porque yo sea una persona malvada, ¿vale? Es porque... De hecho voy a hacer lo siguiente. A ver. Sí, no lo voy a mostrar. He cerrado la pantalla porque no quiero mostrarlo. Porque salen nombres de otros jugadores, sale mi nombre, así que nunca me vais a ver... No sé cómo lo voy a hacer esto para que la gente no lo vea. Supongo que gastará con que ponga mi pantalla grande aquí o lo que sea, sabéis, más grande o lo que sea. Y lo tape bien para que nadie lo pueda ver mi nombre ni el de los jugadores a los cuales rete o lo que sea. Pero pienso usar, ¿vale? Pienso usar esta funcionalidad. La funcionalidad de... Que estoy comentándoos de... De la funcionalidad de amigos aquí abajo a la izquierda, ¿vale? Como digo, el cursor no está puesto donde debería estar. No sé por qué. Este problema hacía mucho tiempo que no me pasaba. Yo creo que es al cambiar de pantalla. Al hacer esto se desubica. Pero bueno. El caso es que... Es ese. Se desubica al hacer ese video que yo cambio. Lo que os decía. Que pienso usar esto de una forma útil. De momento he aceptado a las personas que me han añadido, pero no voy a aceptar más, ¿vale? Lo voy a reservar para miembros del canal o suscriptores de Twitch o lo que sea, ¿vale? Para que estén ahí. Y lo voy a utilizar para hacer el jugando con drugos. El jugar yo con vosotros en directo y todo ese tipo de cosas. Lo voy a guardar para eso. Lo voy a reservar para ese tema. Así que bueno. Ya veremos cómo hacemos para taparlo y tal. Y... Y bueno, pues eso. Joder, no sé. No sé qué más deciros. Que estoy súper emocionado con los cambios. Lo de Brawlis es un asco, ¿vale? No merece la pena. Va a haber varios eventos durante diciembre-enero. Eventos que ya comentamos en el vídeo de ayer. Y otros eventos que no hemos comentado todavía. Voy a cambiar esto a ver si me sale 750 de oro. Y otros eventos que no anunciaron en el vídeo de ayer, pero que va a haber, ¿vale? A ver si aquí lo han anunciado. No. Ah, bueno. Han sacado, ¿vale? En la tienda... Esto no lo hemos comentado, pero mira. Han sacado un pack de 50 euros que incluye ya para ateros, ¿vale? Os lo darán el día 16 de enero. Mira, ya está puesta la fecha oficial, que antes decía que no lo sabía. 16 de enero. Oficialmente sale ateros. Y ese día recibiréis este pack que incluye dos sellados de ateros. Uy, esta pet, esta mascota fea de un bú raro. El pase de maestría de ateros. Una elspeth. 10 niveles de maestría. Y estas funditas, ¿no? Este reverso de cartas que podéis ver ahí. Bueno, que no estoy poniendo el cursor... O sea, no estoy poniendo el cursor donde debería estar. Este pack, que yo lo veo muy caro. O sea, me parece 50 euros por esto. No me compensábamos. Y este otro pack de 50 euros que incluye 50 sobres. Que también me parece caro. Salvo que me digáis, no, no. Es que yo pensaba comprarme 100 sobres o 150 sobres de ateros. Yo pensaba meter 100 euros o 200. En ese caso, si tú... Como es mi caso, ¿vale? Yo sí tengo que meter un montón de dinero para tener el primer día todas las cartas de ateros para poder jugar con ellas, ¿vale? Lo hago siempre. Eso es uno de los lugares a donde va el dinero que obtengo de la monetización de YouTube. Y ahora también un poquito de Twitch. Que Twitch te paga poquísimo, ¿vale? O sea, que la gente diga, oh, Twitch está guay. Twitch no está guay. Vale, se monetiza lo mismo YouTube que Twitch. Diréis, no, monetiza más Twitch. Sí, es cierto, por persona monetiza más Twitch. Pero en YouTube hay 10 veces más personas. Así que al final acabas monetizando más por YouTube que por Twitch porque simplemente hay más gente. O sea, canales de Magic con... En inglés quiero, ¿vale? Es decir, ¿vale? Hay de 500.000 suscriptores de Magic en YouTube. Pero en Twitch son de 5.000. O sea, la centésima parte, ¿vale? Los canales más grandes de Twitch. O 20.000, ¿vale? O sea, lo que sea. Quiero decir, pero infinitamente más pequeños. Así que al final la monetización es más grande en YouTube. Lo digo para los canales grandes. No el mío que somos 6.000 suscriptores o 6.500. Que no tiene nada que ver con esos 500.000 que os estoy diciendo. Bueno, el caso es que 50 sobres más Asioc. Y puedes comprar los dos packs. Y si compras los dos te dan, además, esta pet. La pet me mola, ¿vale? Un cancerbero. O bueno, como lo quieres llamar. Un perro de tres cabezas, ¿no? No sé cuál es el nombre. Lo llamo cancerbero, pero estoy seguro que se llamaba cancerbero. Que creo que es un dios griego, ¿no? O algo relacionado con los dioses griegos. La mitología griega. Entonces, claro, como Oteros es un plan ambientado de la mitología griega. Pues claro, pues una criatura de la mitología griega. También han sacado estas funditas con el dibujo del relámpago. Del Lightning Bolt. Y estas con el dibujito del Cryptic Command. No son los dibujos originales ni del Lightning Bolt. O sea, relámpago. Ni de Cryptic Command. Pero bueno, son dibujos que tampoco están mal del todo. Podría ser peor la cosa. Os han rebajado las clases idóneas del estilo a 600 gemas. Qué baratita. Podéis pillarla si queréis. Vale, creo que eso es todo. No sé si hay alguna cosita más que me haya dejado. No, no. Está todo. En los eventos. Nada nuevo. Vale, pues nada. Ya es lo que os digo. O sea, creo que este vídeo no pensaba hacerlo. Pensaba hacer un vídeo. O sea, hoy el vídeo que tenía preparado la buena en gameplay. De un mazo y tal. Nada especial. Pero es que me levanto por la mañana. Me encuentro algo con esto. Y he dicho, a grabar y a subirlo instantáneamente. Y de hecho, el siguiente vídeo que vais a ver va a ser jugando este mazo. Fiesta posterior de The Game Awards con estos mazos. No sé con cuál empezar de los dos. Los dos me han gustado. Creo que Ashok... El de Ashok es mejor porque tiene la cesta del recol. Así que voy a empezar con él. Así que bueno, nada. Aquí lo vamos a dejar, ¿vale? El vídeo de hoy. Pero el vídeo de mañana va a ser seguramente jugando estos mazos. Así que nada. Una pasada increíble. O sea, es decir, lista de amigos. La podéis ver ahí que es como se ilumina abajo a la izquierda. No lo voy a mostrar. No voy a aceptar más amigos de momento, ¿vale? Así que no me envíéis solicitudes. No las voy a aceptar. La voy a reservar para miembros del canal o para suscriptores de pago de Twitch, ¿vale? ¿Por qué? Porque para... O sea, es decir, no porque quiera cobraros por ser mis amigos, sino por dar una ventaja a la gente que sí aporta al canal de esa manera, ¿vale? O sea, tengo que dar ventaja de alguna manera, ¿no? Entonces, pensando de esa manera, yo trabajo mucho en el canal, ya os doy mucho, totalmente gratis todo, YouTube, Twitch, o sea, es decir, no tenéis que pagar nada por recibir este tipo de contenido. Pero la gente que paga gustosamente, voluntariamente, para que pague estas cartas que valen mucho dinero, ¿vale? O sea, yo lo que os he dicho antes, meter en la tienda 100, 200 o 300 euros el micro, la tarjeta gráfica, ese tipo de cosas que voy comprando mes a mes, que valen mucho dinero, pues lo voy pagando de ahí, ¿vale? Entonces, bueno, a esa gente, tengo un detalle con ellos, y si puedo tener un detalle de un sorteo extra un día, pues lo hago, o de hacerles, meterles en la lista de amigos para poder retarles como amigos en cualquier momento que yo esté jugando, o sea, esto a mí me pasa, claro, pues un día si voy a, quiero probar un mazo, pues le doy a la lista de amigos, le reto a uno y si quiere jugar conmigo, pues jugamos, ese tipo de cosas. Bueno, como decía, hasta aquí el vídeo de hoy, mañana me veréis jugando estos mazos, tengo muchísimas ganas de jugar un Ancestral Recol, un Black Lotus en este juego, en Magic Arena. Y no he hablado de eso, no me voy a extender más todavía, no he hablado de eso, pero ¿sabéis lo que significa? Es que, joe, lo más importante, bueno, no es lo más importante, pero súper relevante, no he hablado de ello, pero las implicaciones, yo pensé que esto, guau, dije, esto es imposible porque sacar este tipo de cartas requiere un equipo de programación de dos millones de personas detrás que programen lo que hacen las cartas y tal, pero no debe de ser tan complicado programar las cartas porque aquí han sacado unas cuantas, es decir, yo pensé que iba a ser imposible para ellos a nivel programación, o muy difícil, o trabajoso, laborioso, a nivel programación, lanzar estas cartas en Magic Arena. Entonces, si algún día lanzan alguna carta antigua, pues les va a llevar un tiempo, pues como las 20 cartas de Historic Anthology, se han sacado 20 cartas como algo súper especial y han tardado meses, desde que lo anunciaron hasta que las han lanzado meses y meses, en sacar 20 cartitas, dije, va. Pero de repente, si te sacan aquí cartas antiguas, es como decir, ojo, que lo mismo algún día en Magic Arena tenemos todas las cartas de Historia de Magic. O sea, han abierto una puerta que en un principio parecía que estaba totalmente cerrada, que es la de reeditar cartas antiguas, colecciones antiguas, etcétera, etcétera. Así que, bueno, espectacular, ¿vale? El tema es espectacular, espectacular. Me acabo de dar cuenta... Ah, no, como puse la cámara abajo no os he tapado antes las cartas, ¿verdad? Ahora sí las estoy tapando con la cámara. Bueno, estaba en este modo hace un momentito y las estabais viendo bien. No sé qué más deciros. O sea, estoy absolutamente alucinado con este tema. O sea, es decir, es una de las noticias más importantes de la Historia de Magic Arena hasta el día. Dos días increíbles. Ayer la lista de amigos, hoy este evento con cartas como Black Lotus. No sé, estoy alucinando. Espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.